Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Devil by Cry 2 para continuar con la historia y vamos a pasar a la séptima misión, vamos a ver qué es lo que viene ahora, vamos a darle a cargar partida y bueno, vamos a ver qué es lo que pone, cuál es el texto que sale ahora antes de la misión. El poder enfrenta, sólo uno lo tendrá. Guía para cazadores, capítulo 7, sección 1. La verdad es que no sé qué se supone que son estos textos, no sé si se supone que son como haikus o no sé si es algún tipo de mini poema, algún tipo de rima, porque es que de rimar no rima en absoluto. Me pregunto cómo sería en inglés, sinceramente. Y bueno, no tengo bastante dinero, bastante gemas rojas para mejorar absolutamente nada, creo que lo próximo que mejoraré será el shotgun, o sea, es decir, la escopeta, porque bueno, ya ha mejorado una vez la espada, costaría exactamente lo mismo mejorar la espada que la escopeta, pero bueno, ya que no mejora la escopeta hasta ahora, pues es lo primero que mejoraré. En fin, vamos a dar la misión start y aquí tenemos un helicóptero que, si recuerdo bien, ponía en el lateral Uroboros. Me suena de algo, no estoy del todo seguro. No es un... no tenía algo que ver esto con el Resident Evil 5, lo de Uroboros. No era... no era un virus que salía o un proyecto de virus. No estoy del todo seguro, sinceramente. No me... no me acuerdo demasiado. En fin, aquí estamos en una especie de sala, medio fábrica. Parece que hay una especie de libro gigante flotando ahí arriba. Vamos a... vamos a intentar alcanzarlo para ver si es el caso, ¿no? Bueno, la cámara la verdad es que no me está ayudando, no me está dejando ver por dónde quiero mirar. Y aquí hay enemigos. ¿Cómo se llama esto? Omnomsiras. Bastante difícil de pronunciar los nombres de estos enemigos. Bueno, de pronunciarlos no, de simplemente leerlos. O sea, no sé ni siquiera cómo se pronunciarán, sinceramente. La verdad es que los nombres de los enemigos en este juego son muy raros si los comparamos con los nombres de los enemigos de... de los otros Devil May Cry. O sea, no sé por qué tienen nombres tan raros en este... en este juego. Y bueno, estos parecen ser los mismos monos que... que estos, pero... pero de fuego. La cosa es que no... tampoco resisten mucho. O sea, tienen una barra de vida más larga, pero parece que si contamos en cuenta la... la defensa que tienen, pues no hay mucha diferencia entre unos y otros. En fin, en todo caso se están muriendo. La verdad es que el combate de... de este juego, aunque... no estará tan pulido como el de los otros Devil May Cry. Sí que sigue teniendo bastante estilo. Yo la verdad es que me... me he puesto a mirar algunos de mis vídeos del Devil May Cry 2 y... me gusta... me gusta ver cómo se ve el combate. O sea, el hecho de utilizar la pistola y la espada. Para mí es algo que tiene mucho estilo y que siempre... siempre me ha gustado de Devil May Cry. Eso es lo que... lo que le da todo... todo el estilo, sinceramente. A ver, a ver, aquí tenemos otro enemigo. Vamos disparándole desde aquí. Sobre todo, los movimientos del Devil May Cry 2 son los que... más estilo tienen, en mi... en mi opinión. Al menos con la pistola, es decir, porque puedes hacer... este tipo de acrobacias que quedan... que quedan bastante guapas. A ver, a ver. Ay, ahora... Nah, esta vez no quiere hacer la voltereta, maldita sea. Justo cuando quiero enseñar algo... Vale, esto no es lo que quería hacer, aunque la verdad es que me mola como... como va disparando en el aire poniéndose a un poco de lado. A eso... a eso me refiero en cuanto a estilo. Se ve estéticamente bastante bonito. Eh, parece que no le llega el suministro eléctrico y no funciona. Quería correr sobre la pared, pero al parecer encontraron un... un... un este. ¡Ahí! ¡Ah, maldita sea! No tenía la cabeza boca abajo. Tengo que hacerlo bastante rápido. ¡Ahora! ¡Jeje! Perfecto, sí. Por este tipo de cosas me... me gusta el... el DMC-2. Pero bueno, es verdad que... es el... es el peor de todos con... con diferencia. O sea, eso... eso no se... no se lo voy a quitar a nadie. A ver, a ver. Toma, 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 toma. Bien, perfecto. Vamos disparándole a este. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Vamos disparándole a este también. Perfecto, me lo he cargado. A ver, a ver. Ostras, aquí hay otro... otro enemigo. La verdad es que creo que simplemente es por haber vuelto aquí que todos los enemigos han vuelto a aparecer. Nota mental en no volver... no volver por aquí más en adelante. Irme directamente por la... por la escalera de ahí arriba. A ver, a ver. Este me lo cargo. Bien. Eh, a ver, a ver. Creo que no le estoy dando al otro enemigo. Aquí, perfecto. Vamos acribillándole. De todas formas son fáciles de matar solo con las pistolas. A ver, puedo ir por aquí, puedo ir por aquí. Hmm. No sé qué es esto que hay aquí arriba, sinceramente. Oye, ¿puedo? ¿Puedo saltar sobre el este? A ver. Hmm. Sí que puedo, pero tampoco parece ayudarme mucho. No, no... No salto lo bastante alto. Voy a ignorar un poquito los enemigos porque parece que... Joder. En serio, voy a... Me va a costar aterrizar sobre este tubo de ahí. Pero bueno, no pasa nada. Toma, toma. Toma. Jeje. Sí, la verdad es que parece que los de fuego tienen una barra de vida más larga, pero... Pero tienen menos defensa, así que parece que los mato igual de rápido. Al menos esa es la sensación que me está dando ahora mismo. A ver. Bien, perfecto. ¿Qué narices? ¿Qué narices? Momento Ratchet & Clank. No recordaba... No recordaba esto, sinceramente. Pero me ha recordado el Ratchet & Clank con las... Con las botas estas que se deslizan sobre raíles. A ver, a ver, vámonos por aquí porque creo que... Sí, en la puerta anterior no había bastante energía. Me imagino que la que está aquí cerca pues tampoco lo habrá. Vamos acribillando los bichos. La verdad es que no necesito pulsar varias veces el cuadrado, la X, para cargarme a estos bichos. Porque, bueno, el disparo es automático. Pero prefiero darle así varias veces. Tengo la sensación de que disparo más rápido. No sé si será cierto. Sí, es cierto, vale. Disparo más rápido si voy disparando... O sea, dándole varias veces a... A la X más que dándole una sola vez. Bueno, la X eso es porque estoy en la Xbox. Si estáis en... Si estáis en una consola de Sony o estáis en PC con un mando de Play, pues será con el cuadrado. A ver, a ver. Vámonos por aquí abajo. La verdad es que la X es probablemente el botón que está en más sitios distintos en cuanto a mandos de videojuegos. Pues, quiero recordar que en la DS también había una X, pero estaba en el sitio del triángulo. En el caso de la Xbox, la X está en el lado del cuadrado. Y, bueno, en el caso de la Play, pues la X está en el lado de la A. Básicamente, la A también es como... Siempre está en el mismo sitio, sin embargo. A ver, a ver. Tengo... Me está fallando la HDMI. Se me está apagando la pantalla todo el rato. Al menos espero que esto no se note en la grabación. No debería. Uh, ¿qué es esto? Vale, tengo que golpearlo varias veces. Es un interruptor de estos como en el Devil May Cry 1. Bueno, en todos los Devil May Cry hay interruptores de estos que tienes que golpearlos varias veces para que se activen. Solo que, bueno, en los otros Devil May Cry son de... Son de pared, no son esferas. Hmm. ¿Puedo subirme por aquí arriba? Porque parece que esto que estoy buscando está en altura. Me pareció... Me pareció haberlo visto, al menos. ¿Qué narices es esto? Vaya, me está atacando el COVID. ¡Ostras! Vale, que eso explota. Eh, a ver, a ver. Vamos a dispararle a esto. ¡Ostras! Vale, he reventado al enemigo, pero la verdad no parecía que le estaba bajando la vida. Creo que explotó... Creo que explotó porque le disparé. Aún así, al menos eso espero. A ver, a ver. Vamos bajando, vamos bajando. La verdad es que no creo que pueda subir, así que, bueno. A falta de otra cosa voy bajando. A lo mejor por ahí abajo hay otra cosa. ¡Wow! Vamos disparándole a estas cosas. Bien. Una explotó. Dos explotaron. Bien, perfecto. Oh, vaya. Hay más de esto. A ver, a ver. Vamos disparándole a esto. Bien, perfecto. ¡Ostras! Me ha dado. Me ha dado. Y me ha quitado bastante vida, la verdad. Estoy a poca vida por culpa de esta tontería. Eh, a ver. Antes de irme por la puerta, vamos a ir por aquí. En serio, porque me está fallando tanto el HDB. Ahora estoy viendo como líneas aparecen en la pantalla. A lo mejor se me está muriendo la gráfica. Espero que no, sinceramente. Vale, esto me permite recuperar el Devil Trigger. Voy a aprovechar para estar sobre el este mientras... Mientras voy recuperando vida con el Devil Trigger. Ah, no me permite recuperar Devil Trigger mientras estoy... Lo tengo activado. Vaya, qué pena. Qué pena, qué pena. Pero bueno, no pasa nada. Al menos ahora vuelvo a estar a la mitad de la vida. A ver, a ver. Esto no parece servir de nada, excepto para... Para, pues eso, para recuperar un poco de gemas rojas. Vamos a irnos por aquí. A lo mejor hay algo. A lo mejor hay algo que valga la pena ser visto. ¿Qué tenemos por aquí abajo? Más enemigos. Y sí, tengo la sensación de que estos tienen menos defensa. A ver, a ver. Ostras, aquí hay como mariposas de fuego. Bueno, no eran mariposas de fuego. Eran murciélagos de fuego, mejor dicho. Ostras. Vale. Orbe blanco. Una gema blanca, básicamente. Esto te da Devil Trigger. Sí recuerdo bien. No eran gemas... Ah, no, no. Las gemas... Las gemas blancas eran las que te daban... Las que llegaban tu barra de Devil Trigger. Y las moradas eran las que aumentaban el tamaño de tu barra de Devil Trigger. Vale. Lo voy recordando poco a poco. Madre mía, estos bichos van a ser muy pesados. A ver. No sé realmente si es necesario dispararles. Pero bueno, por si acaso, así me ocupo de todos. Aquí tenemos una estatua. Vamos a mejorar la escopeta, como iba diciendo. A ver, a ver. Aquí tenemos shotgun. Mejorar armas. Y voy a mover un poquito el HDMI. A ver si esto mejora un poquito cómo se ve esto. Esto es un poquito raro. Me empieza a preocupar que mi gráfica esté a punto de morirse. Cruzo los dedos para que no sea el caso, sinceramente. A ver, a ver. Vámonos por aquí arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí va, ya va. No, no, no. No quiero caer. Ah, bien, por fin. ¿Puedo entrar por ahí? Sí. Perfecto. Al menos no me muero al caer en lava. No muero instantáneamente. ¿Qué narices es esto? Eh, vendetta. Ahí tenemos una espada enorme a lo... A lo espada de Cloud. Espada decorativa parecida a la guadaña que lleva a la muerte. Y parece que la tenía clavado en la entrepierna, sinceramente. En fin. Aquí tenemos una especie de experimento raro. Pero sé que armas, diferentes espadas, vas encontrando durante el juego. Pero tampoco me llaman demasiado la atención, he de ser sincero. ¿Qué narices es esto? ¿Qué acabo de encontrar? Aquí no hay nada que pueda activar, ni nada, ¿no? No, no puedo darle al círculo por aquí. Al círculo, mejor dicho, a la B. El cadáver este no creo que se vaya a mover. Así que no sé qué tengo que hacer. La puerta está cerrada, cal y canto. Ah. Ok. Ok. A lo mejor tengo que equiparme con la otra arma, entonces. A ver. Equipar. Amuleto. No, amuleto. No, espadas. Vendetta. Vamos a ver. Es de nivel 1. No me espero gran cosa, sinceramente. Dios mío, es enorme esta espada. No sé si hace más daño que la Rebellion o no. De esto no tengo ni idea, sinceramente. No sé si esto va a hacer algo. No, esto no hace nada. A lo mejor es el Devil Trigger lo que tengo que utilizar. No parece que sirva tampoco. ¿Puedo salir por aquí? La puerta está cerrada, cal y canto. ¿Qué narices tengo que hacer? Estoy un poco confuso. Siento que me han encerrado. No se me habrá bugueado el juego, ¿no? Espero... Espero que no. Algo tiene que pasar. A ver. No puedo subir por aquí arriba. No parece que estas máquinas puedan interactuar con ellas. No tienen pinta, al menos. ¿Puedo interactuar con esto? Tampoco. ¿Qué se supone que debo hacer? A ver. Estoy cuanto menos confuso. Espera. Esto de aquí no lo había... Ah, no. Esto es lo mismo que lo de antes. ¿Qué se supone que debo hacer el juego? Ayúdame. Explícame qué narices está pasando. ¿No puedo ir por ahí? Sí, vale. Sí que puedo ir por ahí. Vaya. Vaya, vaya. No sé qué era este sitio, sinceramente. Estoy un poco confuso en cuanto a qué tenía que hacer ahí. Como siempre digo, esto no es una guía. Ni tampoco estoy intentando jugar a lo próximo. Hago esto por diversión. Y bueno, espero que sea entretenido, al menos. Sé que... Sé que, bueno, quizás sea el juego menos interesante que estoy jugando ahora mismo. Pero bueno. Eh. Algo es algo. A ver. Vale, el ascensor sigue funcionando. Guay. Eso sí, va... Va a dos por hora. Va lentito. Ah, encima tengo que enfrentarme a todo esto. A ver, vamos a utilizar el Devil Trigger. Así recupero un poquito de vida. Bien, ya he recuperado toda la vida. Perfecto, ya no me tengo que preocupar por esto. A ver, a ver. ¿Van a aparecer enemigos o algo? Espero, espero que sí. Porque si esto tiene que bajar tan lentamente... No, no tiene turbo. No sé, no puedo... No puedo ponerle nitro o algo a esta cosa. No, nada. No puedo simplemente tirarme por ahí abajo. Creo que iría más rápido. De todas formas, tampoco es que creo que Dante sufra mucho daño de caída. Si le puede atravesar una espada, no creo que... Vamos, no creo que... Que caerse desde lo alto le haga gran cosa. De hecho, creo que se cayó más de una vez en el Devil May Cry 3. Y se supone que este juego pasa después de Devil May Cry 3. En fin, en fin. Vale, ahora tenemos bichos grandes a los que enfrentarme. Perfecto, perfecto. Todavía no puedo saltar de esta plataforma. A pesar de que literalmente ya puedo ver el suelo. Y los enemigos están intentando alcanzarme ya. Pero bueno, no pasa nada. A ver, ahora sí que he podido mover de ahí. Vale, Blood Goat. Cabra de sangre. Bueno, no va a durar mucho la cabra de sangre. No ha durado nada. Ay, vale, sigue viva. A ver. Bueno, le queda como un disparo de... Un disparo de vida. Así que bueno, tampoco... Tampoco es que le quede gran cosa. A ver, a ver. Ahí, bien, muerta. Perfecto, ahora por la otra. Vaya, tengo la sensación de que esta espada es más lenta que la Rebellion. Al menos esa es la sensación que me está dando ahora mismo. A ver, a ver. Vamos disparándole a esta. Perfecto, perfecto. Encima no se puede mover. Ahí, toma. Ahí, vaya. Toma, toma. Y toma. Bien. Perfecto. Otro enemigo menos. Ahora nos ocupamos de este. Toma, toma. Y toma. Y toma. Bien. Perfecto, estoy por volver a cambiar a la Rebellion. Tengo la sensación de que es un arma mejor que la que tengo ahora mismo y más bonita, la verdad. Porque este es el típico tipo de espadas exageradas que a mí personalmente no me llaman demasiado la atención. Son demasiado absurdas. Bueno, oye, para gustos colores. A ver, a ver. Oilfield. Ok, vámonos ahí entonces. Estos son los mismos... Anda. Terreofines. Son esqueletos un poquito distintos a los otros. Son más oscuros, supongo. En fin, en fin. No parecen ser mucho más resistentes tampoco. No sé si resistirán más o no, sinceramente. Pero bueno, los mato con facilidad de todas formas. Así que no hay nada de lo que tenga que preocuparme. A ver, a ver. Este me voy a ocupar. Bien, perfecto. A ver, a ver. Ya tengo 1.600 gemas rojas. Vaya, en este nivel sí que consigo un poquito más de gemas rojas que los anteriores. O esto es la sensación que me está dando ahora mismo. A lo mejor es porque hay muchos objetos que destruir en esta sala. A ver, a ver. Vamos a utilizar el Devil Trigger. Así voy un poquito más rápido. No lo necesito realmente, pero es que voy a ir millando a los enemigos a tal velocidad que es que... Esto es absurdamente rápido. A ver, toma, toma, toma. Ahí, bien. Uno menos, perfecto. A ver, a ver. Este se muere. Perfecto, en tres golpes. A ver, a ver. Toma, para abajo. A ver, a ver. Vamos disparándoles. La verdad es que las pistolas sí que son... Bueno, lo voy a repetir otra vez. Sí que son bastante útiles en este juego. A veces incluso son la mejor opción que hay. Eh, no se abrirán mientras esté en funcionamiento. Sí, pero es que me he cargado ya a todos los enemigos, oye. No hay nada más que matar por aquí de momento. Bueno, pues nada, me toca volver a esperar. Y claro, esto es peor que la... Que el ascensor, porque al menos en el ascensor al menos podía ver cómo iba bajando. Y cómo me iba acercando al suelo. Aquí es que no tengo ningún punto de referencia. Así que bueno, toca... Esperar. Genial. No se abrirá mientras esté en funcionamiento. En fin. Esto tampoco funciona, ¿no? No. Aquí ni siquiera puedo interactuar con esta puerta. Pero bueno, al menos puedo... Puedo correr por las paredes así en plan... En plan todo guapo. No hay nada más que pueda hacer. Me parece... Ah, mira. Bien. Ya puedo salir de esta especie de vagón. Esto parece que se rompe. Uh. Ah. Uh. Bien. Oye, estoy... Eh... No estoy seguro de que estoy donde debería estar. Porque... Eh... Esto... Esto parece exactamente el lugar del que vengo. Más que el lugar de antes. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ver si algo ha cambiado. Espero que sí. Sinceramente parece que este ascensor, pues, se eleva de una forma más vertical. Así que... Supongo que no es el mismo ascensor. Uh. Encima tenemos gemas rojas. A ver, a ver. Me las llevo todas. ¿Qué narices es esto de arriba? Ah, vale. Son... Son enemigos de estos. Son murciélagos de fuego. Pues nada. Nos cargamos los murciélagos de fuego. Perfecto. Nada demasiado complicado. Aquí podemos ver a Dante bailando con... Con sus pistolas mientras van cayendo trocitos de lava al suelo. A ver, a ver. Bien. Eso está hecho. Perfecto. Bien. Esto tenía bastantes gemas rojas. Aquí no puedo ir. Me imagino que habrá que ir por esta puerta. Pero por si acaso he hecho un vistazo por aquí. Vámonos aquí. A ver, a ver. Hmm. Parece un personaje del Tekken. En fin. Sea como sea. Esto... Esto es todo por esta misión. Ha sido... Ha sido una misión corta. Pero bueno. En fin. Las misiones de este juego son bastante cortas. Y menos mal. Vamos a darle a guardar partida. Y nada. Esto será todo por... Por este vídeo. Espero que os haya gustado. O que os haya entretenido al menos un poquito. Si os ha gustado pues dadle a like. Suscribiros. Compartid. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Sea cuando sea. Y... Chao gente. Chao gente. Chao gente.